El automovilismo internacional perdió hoy a uno de sus máximos representantes. El brasileño Ayrton Senna da Silva fue declarado clínicamente muerto a sufrir serias lesiones cerebrales tras estrellarse en su Williams contra una de las paredes del circuito mientras corría a la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino. El parte médico indica que no hay posibilidades de recuperación, pues los daños cerebrales son irreversibles. Según se pudo conocer, el piloto de Fórmula 1 está conectado a un cardiorrespirador, tal como lo exige la ley italiana. Ayrton Senna obtuvo su primer título de Fórmula 1 en 1988 cuando conducía para la escudería McLaren, proeza que repitió en 1990 y 1991, convirtiéndose así en el piloto más joven en alcanzar el tricampeonato mundial. El año pasado, cuando se cambió a la Williams-Renough, ya había ganado 41 carreras en 161 grandes premios. Reconocido como uno de los más completos pilotos de todos los tiempos, estaba camino a lograr esta temporada su cuarto campeonato mundial. Pero ahora, las pistas internacionales nunca más volverán a sentir la velocidad que Ayrton Senna imponía a su bólido. Muchas veces reconoció que para sobrevivir en una carrera, era necesario estar asustado, y que bajo ningún punto de vista podía aceptar llegar de segundo o tercero a la meta, pues ganar era su máximo reto. Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva. El piloto falleció en un hospital de Polonia, después de chocar contra un muro en la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino. Tras el accidente, fue trasladado en helicóptero a la central de salud, donde los médicos diagnosticaron fractura de cráneo. Su fallecimiento fue consecuencia de un paro cardíaco. Ayrton Senna, de apenas 34 años de edad, ganó 41 pruebas de Grand Prix. Su muerte fue recibida con gran estupor en su Brasil natal, donde es un gran... El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, Ayrton Senna, perdió la vida este domingo, al estrellarse contra un muro durante la carrera en el circuito de Imola, en Italia. El auto en el cual viajaba el corredor brasileño iba a 300 kilómetros por hora cuando chocó contra un muro de protección. Ayrton Senna da Silva, nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960, y llegó a Europa en 1978, tras demostrar su capacidad como conductor de autos de carrera en las fórmulas americanas y karting. El primer Gran Premio que disputó fue el de Brasil, y en las dos primeras pruebas de 1994, disputadas en Brasil y en Japón, Senna no pudo concluir la carrera, y en Imola se convirtió en el segundo campeón mundial que fallece en la disputa de un Gran Premio. Tras conocerse la noticia en Brasil, el tricampeón de Fórmula 1, Nelson Piquet, aseguró que la muerte de Ayrton Senna es una gran pérdida no sólo para Brasil, sino para el automovilismo mundial. En España... ...a escala mundial en Fórmula 1 Ayrton Senna, falleció este domingo tras un accidente automovilístico en el Gran Premio de San Marino. El auto de Senna salió raudamente del circuito a casi 300 kilómetros por hora en la célebre curva Tamburelo, y ambas ruedas del lado derecho se desprendieron ante el fuerte impacto del vehículo contra una pared del circuito. Reconocido como uno de los más completos pilotos de siempre, el temperamental brasileño estaba a punto de lograr esta temporada su cuarto campeonato mundial. Pero el destino le jugó una mala pasada, y murió en un hospital de Boloña a causa de las severas lesiones que recibió en la cabeza. El accidente se produjo apenas un día antes del que protagonizó el piloto austríaco Roland Ratzenberg, quien murió también en una clínica tras chocar en las tandas clasificatorias el sábado en el mismo circuito. Ayrton Senna dijo una vez, para sobrevivir en una carrera de Fórmula 1, el piloto necesita estar asustado. El miedo es un sentimiento muy importante, te ayuda a mantener firme para finalizar una carrera larga y vivir por mucho tiempo. Un brasilero ha declarado tres días de duelo por esta desaparición del tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, quien encontró la muerte a los 34 años de edad, tras estrellarse contra un muro a 300 kilómetros por hora en el circuito Dino y Enzo Ferrari de Imola, Italia, durante el Grand Prix de San Marino, Aunque sobrevivió al impacto inicial y pudo ser trasladado al Hospital Central de Boloña, las graves lesiones cerebrales imposibles de tratar quirúrgicamente, provocaron su fallecimiento horas después de concluir la competencia. Campeón de la máxima categoría del automovilismo en 1988, 1990 y 1991, Senna disputó 161 grandes premios, de los cuales ganó 41. En 19 ocasiones estableció la vuelta más rápida y ocupó en 65 pruebas el primer puesto de la formación de salida. Ayrton Senna da Silva nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960. Llegó a Europa en 1978, tras demostrar su capacidad como conductor de autos de carrera en las fórmulas americana y en kart. En 1983, su fama de conductor prodigio llegó a la categoría reina del automovilismo, y así comenzó a recibir ofertas de las distintas marcas. En 1984, se incorporó a la Fórmula 1 con la escudería Toleman Hart. El primer gran premio que disputó fue, por supuesto, el de Brasil, y al concluir la temporada ya ocupaba la novena posición en la clasificación mundial. En octubre de 1993, poco antes de finalizar la temporada con McLaren Honda, firmó contrato con Williams Renault. En las dos primeras pruebas de 1994, disputadas en Brasil y en Japón, Senna no pudo concluir la carrera y en Imola, lamentablemente, se convirtió en el segundo monarca del mundo, fallecido durante la disputa de un gran premio. Además, la muerte de este piloto, junto con la del austríaco Roland Rotzenberger, y las heridas que sufrieron cuatro espectadores y cuatro mecánicos, han hecho de esta prueba una de las más sangrientas en la historia de la Fórmula 1, desde la creación del campeonato en 1950. Todos sus compañeros de competencia, entre ellos el alemán Michael Schumacher, ganador de la carrera, y sus compatriotas Nelson Piquet y Rubén Barrichello, lloraron al conocer la noticia y concidieron al afirmar que la muerte de Senna representa una gran pérdida para la Fórmula 1, para el mundo del automovilismo en general, y a fin de cuentas para Brasil, donde Senna era, junto con Pelé, uno de los más ídolos atractivos. La Fórmula 1, Ayrton Senna Basilo, quien ayer a bordo de su William Renault, sufrió un grave accidente durante el gran premio de San Marino, disputado en la localidad italiana de Imola. En la llamada curva Tamburello, el astro suramericano chocó a casi 300 kilómetros por hora, cuando peleaba la primera posición con el alemán Michael Schumacher, de la Benetton Ford. Todos los esfuerzos de los galenos en una clínica de Boloña fueron instructuosos. Las múltiples fracturas en el granio, debido al fuerte impacto contra el muro de cemento, provocaron horas después el fallecimiento del tricampeón mundial de automovilismo. El gobierno de Brasil decretó tres días de duelo nacional por el lamentable suceso. Vamos a ver qué hicieron nuestros compatriotas en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. ...de Ayrton Senna da Silva. Y precisamente nos llega la novedad de que el director del circuito de Imola, allí donde se llevó a cabo el premio de San Marino, que significó el terrible final de Ayrton Senna, ese director técnico, está siendo responsabilizado y el cargo concreto que se le endilga es el de homicidio culposo. La medida, es decir, de endilgarle este cargo de homicidio culposo, acompaña a quienes interpretan el pésimo estado o el preocupante estado de la llamada pista maldita en la muerte del mejor corredor de los últimos tiempos, ídolo de multitudes y cuyos restos viajan en este momento hacia Brasil, donde el jueves Ayrton Senna da Silva será sepultado con honores. Entre otras cosas, se está preparando un homenaje de la Fuerza Aérea. El cuerpo de Senna llegará al país brasilero, pero, concretamente, a San Paulo, en esta madrugada, allí, por supuesto, será recibido por multitudes. Y es que, en el mundo entero, en el orbe, nadie puede dar crédito a esta tragedia. Nadie se explica cómo es posible que un conductor, con tanta experiencia, que un hombre con tanta trayectoria, esté en este momento ya en el umbral de la gloria, en el espacio de la inmortalidad. Por todas partes, desde el hemisferio norte hasta el sur, de este a oeste, se está escuchando un solo lamento con relación a Ayrton Senna da Silva. Allí tenemos, precisamente, una crónica, donde se establece una realidad que parece ineluctable, la mortalidad de la Fórmula 1. Esta carrera puede tener grandes momentos. Senna nos faltará en esos grandes momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!